Todo sonido, sensación, láser Solo tú y yo sabemos que esto se ha convertido en una obsesión Lo eres Te has convertido en mi obsesión Te has meto una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesión Te has meto una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar ¿Por qué me mandas esta prueba cruel, señor? ¿No ves que agoniza mi corazón? Y un día no estoy en una depresión Alejado debo estar de ti La vida es injusta para nosotros dos Debemos ocultar nuestra pasión Tu duermes junto a él Pero yo soy el que te hace sentir Te has convertido en mi obsesión Respecto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar ¡Eres mi necesidad! ¡Eres mi necesidad! ¡Eres mi necesidad! ¡No te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesión Te has meto una enfermedad ¡Eres mi necesidad! ¡No te puedo dejar de amar! Mis besos, mis caricias no se pueden comparar Esto que hacemos es intento natural Y aunque él lo intente no lo podrá mejorar Porque estoy seguro que no sabe amar Solo en mi cama nos podemos olvidar Ese amor prohibido imposible de borrar Pasarán los años y lo nuestro seguirá Porque soy el que te hace feliz Te has convertido en mi obsesión Respecto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesión Respecto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar No te puedo dejar de amar No estaré pensando en ti Como tú crees Ya lo ves Ya lo ves Yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará No, no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará Y no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus de aquí Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa Yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido, lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desveles y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tu despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Rebelde de la dinastía, José Rosé El más perro Dime mi vida que se siente sufrir Dime mi vida que se siente perder Que te siente que te paguen con mentiras, con traición Que se burlen de tu vida, que se burlen de tu amor Como hiciste tú Siente cariño como duele el amor Sufre cariño como he sufrido yo Paga el sufrimiento que mató mi corazón Y ahora porque fuiste víctima de una traición Como lo fui yo Verdad que no se siente de igual forma cuando eres perdedor Verdad que se te quitan ya las ganas de creer en el amor Así yo me sentí cuando tú clamaste el puñal De tu infame contracción que ahora te tocó vivir Siente cariño como duele el amor Sufre cariño como he sufrido yo Paga el sufrimiento que mató mi corazón Y ahora porque fuiste víctima de una presión Como lo fui yo Verdad que no se siente de igual forma cuando eres perdedor Verdad que se te quitan ya las ganas de creer en el amor Así yo me sentí cuando tú clavaste el puñal De tu infame contracción que ahora te tocó vivir Este es un éxito de sensación láser Y de nuevo para ti El grupo Los dueños Juliánita Estrada Escucha que sabor Voy a hacer palomitas de papel Y por el mundo volarán Diciendo cuánto te amé Voy a hacer palomitas, palomitas, palomitas de papel En ellas yo tu nombre escribiré Palomitas, palomitas de papel Voy a hacer palomitas, palomitas de papel Y por siempre te amaré Cumbia, cumbia Voy a hacer palomitas, palomitas de papel Y por el mundo volarán Diciendo cuánto te amé Voy a hacer palomitas, 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 palomitas de papel En ellas yo tu nombre escribiré Palomitas, palomitas de papel Voy a hacer palomitas de papel Y para ti Mi gran amor Donde quiera que estés Palomitas, palomitas, palomitas de papel En ellas yo tu nombre escribiré Palomitas, palomitas de papel Voy a hacer palomitas de papel ¡Esto no me hubo! Los chicos aventuran Hola, ¿cómo estás? Te he visto pasar Pero hoy me tomé el atrevimiento para decirte lo que sé el mundo Soy un tipo con tu historia, te dejes y manchas todo lo que sientes Si te quedas ahora, dejarás mi amor pasar ¿Cuánto daría porque tú me quisieras? Si te quedas en tus brazos y yo fuera ¿Cuánto daría por tenerte junto a mí? ¿Cuánto daría porque tú me quisieras? ¿Cuánto daría por tenerte junto a mí? ¿Cuánto daría por tenerte junto a mí? Hola, ¿cómo estás? Te he visto pasar Pero hoy me tomé el atrevimiento para decirte lo que sé el mundo Soy un tipo con mi corriente, te dejes y manchas todo lo que sientes Si te quedas ahora, dejarás mi amor pasar ¿Cuánto daría porque tú me quisieras? 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 Música Música ¿Qué voy a hacer si yo sé que no me quieres? ¿Qué puedo hacer si hasta mis sueños se fueron? Pienso que no puede ser y que tienes que volver Y no, no puede ser, no puedo hablar Y cuando un año no pensaba todo fuera a terminar entre los dos Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Recordarás, tantas promesas que hicimos Y vivirás, pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser y que tienes que volver Y no, no puede ser, no puedo hablar Y cuando menos no pensaba todo fuera a terminar entre los dos Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Yo ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Cuñalab, Grupo Fusión, marcando clase Que voy a hacer si yo sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer si hasta mis sueños se fueron? Pienso que no puede ser y que tienes que volver Y no, no puede ser, no puedo hablar Y cuando un año no pensaba todo fuera a terminar entre los dos Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Recordarás, tantas promesas que hicimos Y vivirás, pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser y que tienes que volver Y no, no puede ser, no puedo hablar Y cuando menos no pensaba todo fuera a terminar entre los dos Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, sin tu cariño no tengo nada Y ahora estoy solo, desde Queens, New York Para que respete Nuestra historia de amor, tuvo un triste final Murieron nuestros sueños, murió nuestra ilusión No busquemos culpables, lo nuestro cacaso Terrores tuvimos, la culpa es de los dos La culpa, la culpa, la culpa, la tuvimos los dos Errores tuvimos, la culpa, la culpa, la culpa, la tuvimos los dos Errores tuvimos, la culpa, 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 la culpa Música La culpa, la culpa, la tuvimos los dos Errores tuvimos, la culpa es de los dos La culpa, la culpa, la tuvimos los dos Errores tuvimos, la culpa es de los dos Música Un láser, noventa y tres Caín y Adán Fernández Lo que voy a hacer es ahora Y es que pronto he de partir Me enseñaste a querer Y es triste que tengo que ir Sé que voy a extrañar Estás muy dentro de mí Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Y es que yo necesito de ti Adiós amor Cuídate Y es que yo necesito de ti Quizás sea una despedida Y siento, y siento que se me hace caja Sí, alguna vez discutimos Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es, y es porque te amo Baby, escucha No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil para ti Abrázame Abrázame, abrázame Deja empezar tus mejillas Tal vez tu última vez Deja empezar tus mejillas Separarnos de nada Adiós amor Cuídate Sonido Sonido Sensación Láser Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Te vas de mí Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé también Y sé que siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar 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 Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no Me está matando tu indecisión Me vas a extrañar Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé también Que siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar, me vas a extrañar Música Germán Trujillo Hoy que te he suminido Te he suminido Y que se suele Cuéntame Te Escucha Cal, cal Un amigo me contó Ya se va a lanzar En tu noche El periódico Leyó Donde se reunió Tu boda Al oírlo yo sentí Que en mi vida terminará El deseo de morir Se metió dentro De mi alma Y lastima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo mi amor Que hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias Se casa y no es por amor Con alguien que no es por amor No hay resignación Y lastima Me digo yo Caín Y Adam Fernández Cal, cal Un amigo me contó Ya se va a lanzar En tu noche El periódico Leyó Donde se reunió Tu boda Al oírlo yo sentí Que en mi vida terminará El deseo de morir Se metió dentro De mi alma Y lastima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Últimas noticias Se casa y no es por amor Al oírse de morir Por alguien que no soy yo Y lastima Me digo yo Me digo yo Música Música Me dices Que debo olvidarte Porque eso es mejor Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Pueda de mi alma Pueda de mi alma Arrancarte Quizá para ti Resulte muy fácil Pero para ti Es algo imposible Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo a sufrir Como le digo al corazón Que te olvide Inténtalo tú Inténtalo tú A ver si puedes sacarme De tu vida A ver si logras olvidar Todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás Podré olvidarte Será difícil para mí Acostumbrarme a la soledad Como te olvido Inténtalo tú Música Los teles Música Si puedes olvidarme Hazlo tú Porque yo sé que nunca Lo voy a hacer Pérdete para mí Es perder mi luz Porque sé que siempre Te amaré Me compararás Aunque me reemplaces Si vas a no decir Por qué me cambiaste Y sé que no podrás Jamás olvidarme Te equivocaste En el corazón No se manda Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás Podré olvidarte Será difícil para mí Acostumbrarme a la soledad Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Porque yo No puedo SENSACIÓN LÁSER Me hadé si Tres 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 Nil Tres Gracias.